Y estamos siempre, ¿verdad?, a esa expectativa de tantas cosas negativas que abunda por todos lados. ¿Cómo mantener nuestro espíritu levantado? ¿Cómo mantener nuestra motivación al 100? ¿Y cómo inspirarnos para procedir el diario vivir? Vamos a motivarnos a tomar cada mañanita como una palabrita de fe, una palabrita de motivación y de inspiración. ¿Verdad? Siempre queremos buscar ese escape para nosotros reforzarnos porque tenemos tantas cosas negativas, que se hace una carga dentro de tu ser, ¿verdad? Se hacen cargas de más en tu cuerpo, tener tantas cosas negativas en nuestra mente y en nuestro entorno. Entonces, vamos a apoyarnos y hacer crear un área de motivación, de positivismo, de inspiración y de muchas cosas positivas para seguir nuestro diario vivir. No es que estemos felices del tiempo, no es, sabemos, ¿verdad?, que eso es imposible porque tenemos nuestros altos y bajos. Pero, también podemos decir que si te caes, te levantas. También podemos decir que si eres débil, te dirás fuerte, soy. También podemos decir que todo lo que nos pasa tiene un propósito para nosotros ser más fuertes o emprender o ejercitar nuestros músculos de la fe. Tenemos que ejercitar nuestros músculos de la fe. ¿Y cómo lo hacemos? Motivándonos cada día. ¿Cómo ejercitamos nuestros músculos de la fe? Orando por los unos y por los otros cada día. ¿Cómo ejercitamos nuestros músculos de la fe? Declarando positivismo, manifestando la gloria de Dios para mí y su palabra en cada momento. En cada momento. En cada momento. So, continuamos caminando, por fe. Continuamos haciendo las cosas. Hay una cosa que se llama esperanza. Es una cosa que no se puede perder. Independientemente de lo que esté pasando allá afuera, tenemos que estar a la vanguardia de que sí podemos procedir. De que nada nos puede parar. De que lo que esté pasando allá afuera, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Con preocupación y previniendo. Estamos tratando de prevenir todas las cosas que te puedan afectar tu entorno para tú procedir con tus planes. Para tú procedir con tu esperanza. Para tú procedir con fe. Para tú procedir con luz. Y poder acercarte a la meta que tienes en mente. Nunca dejemos, ¿verdad? Que todo lo que pasa a nuestro alrededor sean paralelcanos o sean para... Que te paralice. Nunca paralice tus sueños. Que nunca nada paralice tu esperanza. Que nunca nada paralice tu bienestar. Porque independientemente de lo que esté pasando. O esté pasando a otro. No necesariamente quiere decir que nos va a pasar a nosotros. Hay un riesgo, ¿verdad? Hay un porcentaje. Hay unas estadísticas. Pero no quiere decir que te va a afectar directamente. Muchos de los empresarios. Muchas de las personas que han tenido un éxito en su vida. En cualquier área de su vida. Ha sido. Porque no permitió. Que las circunstancias le acumularan. No permitieron que. Las situaciones paralizaron sus sueños. Y no permitieron que se cayeran, ¿verdad? Sus esperanzas.